Somos Raffo Materiales, te brindamos todo lo que necesitas en materiales de construcción. Ahora también, fábrica de premoldeados. Nuestros 35 años de experiencia te garantizan el mejor asesoramiento personalizado. 3445-533715 Colectora Rodolfo Paroise, entre Eva Duarte e Hipólito Yrigoyen, Herrera. Bueno Danilo, ¿cómo estamos para hoy? Bastante bien. Estuvimos bastante bajo en el banco, pero vamos a tratar de defendernos. La onda es venir y girar un poco, que el año pasado no corrí. Y este año arranqué y bueno, la fecha anterior, largué último, hice tres vueltas, se me salió un montón todo. Cuando venís mal, pero bueno, la onda es mejorar. Y nada, quiero agradecer a mi sponsor, Gimnasio Alma de Colonia Liga. Yurema Regionales Ruta 14 en Bellavista. Y Dona Polirubros, también de Colonia Liga. Que si no fuese por ellos, no estaría acá. Los invito a ver la final de la 150C. ¿Estás listo? Muchísimas gracias, señor director. Y así continuamos nosotros aquí en la Morena Card para seguir viviendo cada una de las finales de esta segunda fecha. Fin de semana largo, Semana Santa, Domingo de Pascua. Y aquí estamos, segunda fecha de la 150C. Se da continuación con una interminable columna de protagonistas. Hay dos que no arrancan en la recta. Y atención, hay dos protagonistas que no están arrancando en la recta principal. 22 de hoy se van a hacer de la partida. Esta es la grilla. Oscar Elola, Juan García, Roberto Moser, Renzo Orsayet, Facundo Galeano, Fernando Ascurrain, Martín Churrarín, David Bassi, Tomás Muñoz, Román Kroc, Danilo Alteño, Nicolás Dowlaid, Daniel Moser. Seguimos repasando la Elola Grisa de partida con Christian Conde, Eduardo Schiavoni, Carlos Sigret, Guido Pacot, Esteban Agosti, Jonás Maquiavelo, Rodolfo Arraigada, Gastón Bonin y Mauro Gurner. Son los 22 protagonistas que tiene esta final de la categoría 150C. A continuación, el gallego Moser va de un lado para el otro. De aquí y de allá lo propio hace también Facundo Galeano. Un poco más atrás voy viendo a cada uno de ellos. Atención, atención, entre Río y el acelerador. Va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. Rojo. En cualquier momento se larga, se larga, se larga, se larga, se larga. Se puso en marcha la final de la categoría 150C cuando todos van a buscar el curvón por primera vez. Así están todos los protagonistas transitando el curvón para venir a la zona del frenaje para ir al interno por primera vez en este pasaje de la carrera. Veremos que pueda ser Moser en los primeros metros, lo propio también. Para Gastón Bonin un poco más atrás, David Bassi, Orsayet, lo veíamos pasar por este sector cuando va Gastón Bonin, el 79. El bandericero que se hace a un costado porque vienen todos allí desparramados. Un poco más atrás el que viene usando todo el ancho de la pista, ese precisamente también el 137 de Eduardo Chiavón y así están dadas las cosas. Cerraron la primera vuelta cuando pasaron todos frente a la cabina de control en la recta principal, la recta Río Uruguay Seguros en este domingo de Pascua. En sol a pleno aquí en Caseros, el astro mayor se hace dueño de esta jornada para vivir el campeonato de la Morena Kart. La 150, sé que va y va para adelante cuando todos transitan al interno nuevamente. Veremos lo que pueda ser el Ola, lo que pueda ser Juan García también un poco más atrás. Lo propio también para Martín Churrarín, para Renzo Orsayet, veremos lo que puede pasar. Queda mucho todavía por delante, recién comienza la carrera, está ganando el 52. Ya estamos hablando de Oscar, el Ola empieza a querer girar la diferencia adelante. Veremos qué puede hacer hasta el final, el que viene rápido también es Martín Churrarín. El kart número 14, 14 para Churrarín, viene bien en este sector, en zona del interno nuevamente. Para todos los protagonistas nosotros lo vivimos a través de las imágenes de Perica Producciones, con el trabajo de Gustavo Perica Causi. Aquí también usted puede revivir todo a través de AET, la asociación entrerriana de telecomunicaciones, llevando la Morena Kart y todo lo que sucede aquí en Caseros cuando vienen todos a la recta principal, para cerrar una vuelta más de carrera. Sinfonía de motores, 150 centímetros cúbicos, porque pasaron todos por la recta principal, porque cumplieron con una vuelta más de carrera nosotros. Cómodamente instalado, destilado a través del monitor, y atención porque queda cruzado uno. Quedó cruzado uno de los protagonistas de la carrera, Danilo Alteño. Veremos si puede continuar o no, en definitiva, Alteño, un complicado problema mecánico me parece, ahora, luego de quedar cruzado con algún inconveniente en ese sector. Por suerte lo pudieron esquivar todo, y ahí solo aprovecha Oscar Elola para escaparse adelante. Se está escapando cada vez más Elola, así están dadas las cosas, y lucha en el segundo lugar, porque Gallego Moser, mirá cómo viene. Espectacular el manejo del Gallego Moser, como siempre, usa todo el ancho de la pista, y se viene para adelante el Gallego Roberto Moser, el que avanza una posición ahora también, es el kart número 142 de Mauro Gurnel, que largó desde el fondo. Lo recordemos, se está avanzando, intentará ir para adelante, también uno de los animadores permanentes que tiene la morena carta aquí en caseros, van a venir todos a la recta principal para cumplir con una vuelta más de carrera. Un giro más es un giro menos, está ganando Oscar Elola en este domingo de Pascua. Zona de frenaje, zona de interno, zona de defensa ahora para Tomás Muñoz, también un poco más atrás, lo veíamos en la imagen cuando nuestro director nos lleva a observar a todos los protagonistas, Bonimba para adelante, el 79 lo propio hace Moser, ahora en este pasaje de la carrera, cuando intentará luchar seguramente Roberto Moser, un poco más atrás para ir a buscar el podio, en caso de darse la buena carrera de Juan García. Es muy bueno lo del piloto de Villahuay, que compite también en el competición especial clase 2, es muy buena la carrera de Juancito García cuando ya se baja del karting. Mauro Gurner lamentablemente no va más, le dice uno de los ayudantes allí ya para hacerlo a un costado, el piloto del karting número 142 cuando lo pone en la mira. Ahora un poco más atrás también Juan García, Martín Churradín, vienen bien todos los protagonistas. Atención en roja, atención, hay bandera roja, hay bandera roja, atención. Fuerte golpe, fuerte golpe allí. Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, en marcha nuevamente, en marcha nuevamente la final de la 150C. Así veíamos el relanzamiento con Gustavo Perica, Caus y Juan Drugo de la bandera roja. Y adelante Lola, adelante Lola, mirá vos, mirá vos cómo se engancharon los karting allí en el relanzamiento. Precisamente era Juan García el que intentaba por adentro, pero no se le pudo dar en esta cuando más atrás se montan un poquito los karting. Atención con Facundo Galeano, atención con lo que puede hacer también Tomás Muñoz, karting número 29 que viene para adelante. Se viene para adelante Muñoz, es buena la carrera cuando van a venir a la recta principal. Estamos en velocidad lanzada nuevamente, se reinició luego de la bandera roja. Y el gallego Mózer que lo va a buscar a Lola, ahora van a quedar mano a mano. Mano a mano van a quedar en la pelea, en la lucha. Atención, veremos qué puede pasar de aquí hasta el final. Así vivimos la final de la 150C nosotros en caseros. A través de Perica Producciones les llevamos todas las alternativas de esta segunda fecha de la temporada 2023 para la Morena Kart, segundo campeonato en asfalto. Gracias a ustedes, gracias a todos quienes son partícipes y forman parte de la Morena Kart en esta temporada 2023. Van a venir a la recta principal. Recta principal que le dice una vuelta más, una vuelta menos. A Oscar y Lola, Roberto Mózer, atención con Juan García, atención con Martín Churvarín, con Norsejet, con Basi un poco más atrás, Galeano Muñoz, Bonin, Toulay, Daniel Mózer también, Fernando Escuarrín, más atrás Maquiavelo, Schiavoni, Agosti pasaron por la recta principal, cerró vuelta también, Carlos Siegrich son los protagonistas cuando el que viene bien también es Daniel Mózer, el kart número 13. Para cerrar una vuelta más van a venir todos a la recta principal. En este preciso momento comienzan a transitar la misma recta Río Uruguay segura para todos los protagonistas. Pasaron todos por la recta principal y el que gana una posición ahora es Martín Churvarín para avanzar una colocación, volta y fracción me parece para que se termine esta carrera. Se va a terminar por suma de tiempo en definitiva. Luego de la bandera roja se va terminando la carrera, tramo final, ya con Oscar Elola, con Mózer. Primero y segundo respectivamente se han cortado solos adelante. Se va terminando la carrera, tramo final, van a venir a la recta principal. En este preciso momento cuando atrás hay uno que saltaba arriba del piano y ya están todos transitando. La última vuelta, último giro para Oscar Elola, para Roberto Mózer, para Juan García, para Martín Churvarín cuando lamentablemente queda a un costado Román Croce. Lamentablemente en la última vuelta se tiene que hacer a un costado, es abandono para él. Viene Elola en los últimos metros, Elola rumbo a la victoria. De no mediar inconvenientes, Mózer lo va a intentar de igual manera, pero ya cae la cuadriculada en la recta principal. Va a ganar, ganó, ganó Oscar Elola. La segunda fecha en este domingo de Pascua de la 150C, aquí en la Morena Card, en Caseros. Bueno Oscar, felicitaciones por este escalón del podio, en lo más alto, en la segunda fecha. Bueno, muchas gracias Perica y bueno, esperamos aprovechar esta porque no siempre son todas las carreras iguales y bueno, mientras sepa hay que disfrutarlas. Sumamos buenos puntos. Sí, sumamos clasificación, serie final y bueno, creo que estamos primero o segundo en el campeonato. La carrera pasada también andamos bien y bueno, vamos a seguir, trataremos de seguir por este camino. ¿A quién va a dedicar, Oscar? Bueno, a la familia Sánchez, a Troca, a Pablo Herli, a mi madre que está todo el día continuamente llamándome, a pesar de tener 80 años, sigue desde que nacimos en esto y nos sigue siguiendo y bueno, te dan ganas de venir. Roberto, bienvenido al podio nuevamente, 150C, segundo escalón. Sí, la verdad que sí, contento, sacamos un fin de semana que venía lindo, después se complicó un poquito la clasificación con una parte del motor, solucionamos y la verdad que terminamos redondeando un buen fin de semana. Muy bien amigos, felicitaciones y agradecimientos. Felicitar a todo el grupo que viene conmigo, a Negro Ramos, a Chasis EKM, pero más que todo a Negro que anoche, a última hora, me entregó el motor, que estábamos medio complicados con eso. Bueno Juan, desde Villa Guay, aquí en La Morena, tercer escalón del podio, felicitaciones. Bueno Perica, la verdad que sí, muchas gracias. Venimos de una fecha que funcionando muy bien la primera fecha, pero lamentablemente el tema del banco no dejó afuera y bueno, hoy no tomamos revancha, quizás teníamos para pelear por la carrera. Por ahí una maniobra medio discutida con Oscar, no discutía en el tema de carrera, que a mi criterio estaba el karting puesto, pero bueno, no se tomó de igual manera con el comisario deportivo y bueno, me hace perder la posición con el gallego y bueno, me hace llegar a la tercera escalón del podio. Sí, la tenemos la maniobra, pero bueno, ya después la vas a ver tranquilo, felicitaciones igual, estamos en el podio. No, muchas gracias, la verdad que sí, sinceramente un muy buen fin de semana, hay muy buen nivel de karting, muy buen nivel de pilotos, así que bueno, un tercer puesto es realmente muy bueno, pero bueno, uno siempre viene a tratar de ganar, obviamente, así que bueno, vamos a trabajar, por ahí trabajar un poco más en el chasis, que nos está faltando un poco de ritmo y bueno, vamos si Dios quiere a tomar revancha la fecha que viene. ¿Agradecimientos? Obviamente, déjame agradecer a Pipa por los motores, la verdad que están funcionando muy bien, a Matías también, déjame mandar un saludo muy grande que no pude venir, a Matías, Rodríguez y a Chon y a amigos que me vinieron a acompañar esta fecha, tuvieron firme todo este fin de semana, bueno, lea que no pude venir hoy. Mandé un saludo a mi viejo, que seguramente va a estar mirando la fecha después por la página, por YouTube, y bueno, a mi vieja, a mis hermanas y bueno, a toda la peña que nos va a acompañar, si Dios quiere, en dos fines de semana en Concepción del Uruguay.